y no había pues ni piedra es que íbamos subiendo íbamos subiendo por eso nos quedamos en la puerta también ya ¿no se metieron al salón de ahí? si, a ese se abrió la puerta si, es que está ahí hay manifestación en los baños mira, está moviendo la cortina mira, la cortina está moviendo mira, la cortina está moviendo ay, cabrón, ve, 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 ve ¿ya la viste la cortina? mira, mira, mira mira, cállate escucha algo aquí atrás ya se dejó, mira ya se dejó, mira ya está más bajada ¿te fijaste que está más bajada la cortina? ya la bajaron ya la bajaron ya la bajaron ¿te fijas? ya la bajaron estaba más abierta la cortina se la recorrieron la recorrieron ¿está bien curiosas? ¿sí? ¿sí vieron? ¿sí vieron? sí la cortina estaba más abierta ¿también está como lo usaron para todo? la cortina estaba más abierta no está haciendo aire no está haciendo aire claro que no y fue en el salón otra vez ¿fue en el salón de torno de vida? sí fue por la canica pero fue por la canica ahí era como si alguien estuviera atrás recorriendo la canica otra vez para arriba ¡hé! ¡hé! ¡mártene viziotario! No. No hay nadie, cabrón. No, mames. Está muy cabrón.